La Comisión Lavallato, señor, han blindado personas que han robado este país, se han llevado millones, lo han hecho legalmente, con decretos de urgencia. Este parlamentario está a punto de renunciar en este momento. He pedido que mi bancada me autorice la renuncia. Necesito salir de esa comisión porque no podemos seguir encubriendo a aquellos que han robado el país y han matado gente en este país. Así que, muchas gracias. Fuerte y claro, el congresista Humberto Morales dijo que tiene toda la intención de renunciar a la Comisión Lavallato. Solo está esperando que la bancada de Frente Amplio le dé su aprobación. Manifestó que la Comisión está encubriendo a Keiko Fujimori. Mire usted, en este momento este parlamentario está a punto de renunciar de esta Comisión Lavallato que están encubriendo a Keiko Fujimori, que no permiten que recojamos información del propio Congreso, el señor Galarreta, del propio Congreso. En el Congreso de la República no se permite dar información a un vicepresidente de una comisión que está buscando información de la participación de una parlamentaria, de una ex parlamentaria, con el señor Keiko Fujimori, sobre las leyes que han favorecido a que el trabajo de Odebrecht se haga legalmente en el Perú. Y sabemos, entre comillas, cuál fue el trabajo de la corrupción. La congresista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lavallato, manifestó que jamás se le ha negado información que haya solicitado el congresista Morales. Bueno, el congresista Morales, lamentablemente, en la comisión jamás expresa posiciones de este tipo. Nos gustaría que las haga saber, que ahí se pronuncie y esgrima argumentos con respecto a las investigaciones que se desarrollan. La comisión tiene información de varios tipos. Hay información que es altamente confidencial y que es reservada y que exige la revisión de forma personal. Jamás se ha negado información a nadie, imagínese qué locura. El congresista tiene toda la información que ha solicitado. Asimismo, el parlamentario Víctor García Belaunde, integrante de la Comisión Lavallato, dijo estar sorprendido de las declaraciones hechas por Humberto Morales. Espera que esta haya sido solo una intención, de momento. No creo que quiera hacerlo, no creo que lo haga. Él ha entrado reemplazando a Jorge Castro y lo he visto muy interesado en el trabajo, muy interesado en el trabajo. Participando muchísimo y aportando también muchísimo. Un poco sorprendido su declaración. Espero que simplemente sea una opinión de momento y que no lo materialice después. La congresista Jenny Vilcatoma comentó que Humberto Morales debe presentar las pruebas que fundamentan un posible encubrimiento en la Comisión Lavallato. Sin embargo, ella considera que esta comisión está haciendo bien su trabajo. Bueno, que sea frontal, si tiene razones objetivas que lo diga, si tiene que renunciar que renuncie y que haga pública su denuncia. Yo considero que nadie puede ser protegido, nadie puede ser encubierto. Todas las personas tienen que ser investigadas de igual forma. ¿Considera que la Comisión Lavallato está trabajando al ritmo que es necesario? Yo considero que sí. Pues en comparación a lo que ha hecho el Ministerio Público en todo este tiempo, la Comisión Lavallato siempre ha estado un paso adelante. Pero estoy atenta en sus resultados.